qué rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre peso pluma y también sobre la hija de saúl el canelo álvarez el boxeador como muchos sabemos el día de hoy pues peso pluma estuvo narrando y de comentarista en la pelea del canelo el cual fue uno de los invitados especiales del canelo pero eso no fue todo ya que también mil y álvarez hija del canelo álvarez también se tomó una foto y estuvo ahí conversando con el peso pluma así es amigos al parecer emily hija del canelo álvarez es fanática de peso pluma y de su música y también pues estaban ahí compartiendo diferentes este notas que ahora está bastante llamando la atención y es que chamonix3 en su cuenta de instagram compartió una imagen que me llamó bastante la atención pero ahorita se las voy a mostrar antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencias sin más que decir vamos con las siguientes imágenes y bueno pues como estamos viendo en pantalla chamonix3 porque compartió esta publicación que no estoy confirmando ni ella confirmó tampoco es una suposición que quizás pueda pasar esto que aquí les voy a leer emily álvarez no desaprovechó el momento y se tomó la foto con peso pluma todos tenemos un fan dentro no lo dudo que en su próximo cumpleaños vaya y le cante esto puso pues aquí chamonix3 en su cuenta de instagram y es que me llama bastante la atención porque posiblemente así pase como sucedió con grupo firme que estuvo con ellos pero pasaron algunos incidentes no muy buenos pero pues nunca se supo la realidad de las cosas pero lo chingón y que está llamando bastante la atención y un mexicano como lo es peso pluma vaya a apoyar a otro mexicano o sea el canelo álvarez en esta pelea que le fue súper súper bien así que comentanos aquí abajito en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima